Como parte de este tercer seminario internacional, esta conferencia se va a llamar prácticamente Mente sobre cuerpo, hombre, sobre naturaleza, la construcción de occidente del mundo y otra epícteme del sur. Nos las va a dar mi compatriota puertorriqueño Nelson Maldonado, pero no voy a presentar mucho de él porque tengo un compañero también parte del grupo Sociedad Cineña, Emanuel Coel, escritor, gran amigo personal, gran intelectual, gran pensador, que hemos compartido muchas cosas, muchas, muchas cosas, y hemos llevado al pensamiento a veces a unos extremos muy interesantes. Bueno, sin aburlar mucho, le presento al compañero Emanuel Coel, que va a hacer la presentación de ese hecho. Gracias. Enrique es mi amigo, me quiere mucho. La mayor parte de esas cosas que él dice ahí yo no las creo. Bueno, tengo esta noche el honor de presentar al profesor, al doctor Nelson Maldonado Torres. El doctor Torres es un egresado del proyecto cultural, social y pedagógico más importante del Puerto Rico contemporáneo, la Universidad de Puerto Rico, nuestra universidad, nuestra mamá. Con un bacillato de filosofía de la Universidad de Puerto Rico, suma cum laude, un promedio perfecto de cuatro puntos, participó sobre todo un programa de intercambio en el Hunter College, UNI. El doctor es un estudio religioso de la Universidad de Brown y ha participado en intercambios con Harvard, sus campos de investigación de interés y en donde es reconocido como una autoridad académica, son los estudios comparados étnicos, los estudios críticos de Latinoamérica, los estudios africanos, estudios comparativos y críticos de las teorías decolonizantes, los estudios postcoloniales, la teoría postcolonial, estudios críticos en la raza, el género y la etnicidad. También otro campo donde es reconocido es en los estudios de la filosofía africana y la teoría crítica de la religión. Miembro de uno de los más importantes colectivos del pensamiento crítico activo en América Latina, durante la primera década del siglo XXI, el grupo Modernidad-Colonialidad, entre los que se encuentra el semiólogo Huerta McNóloga, que está aquí presente con nosotros, Zulma Palermo, la pedagoga Katherine Wells, los antropólogos Arturo Escobar y Fernando Gornil, el crítico literario Javier San Inés, el filósofo Enrique Dussel, Santiago Castro Gómez, María Lodón y, por supuesto, el doctor Nelson Maldonado Torres. El doctor Maldonado es actualmente director del Departamento del Latino and Hispanic Caribbean Studies de Washington University, New Brunswick. Ha sido profesor asociado en estudios comparativos del Departamento de Estudios Étnicos de la Universidad de California, Berkeley, profesor en estudios de la teoría de la raza y la etnicidad, y también ha sido profesor en la Universidad de Duke, en North Carolina. En instructor, en historia y filosofía. Fue también, esto es importante, y me pareció, me llamó mucho la atención también, fue maestro de Humanidades en la cárcel de máxima seguridad del Estado, en Bayamón. Me llamó mucho la atención eso. Entre las publicaciones del profesor Maldonado, tenemos un libro que se conoce como Against War, Views from Undersized Modernity. Tiene la decolonización y el giro descolonial, y hay un libro en preparación que se conoce como Fanonio Meditations, como estaba explicando el profesor, que es un libro que han construido sus lectores, en los trabajos y artículos que ha publicado el profesor, hay una treintena de artículos, entre otros, quiero destacar, The Coloniality at Large, Towards a Transamerican and Global Transmodern Paradiso, Thinking Through the Colonial Turn, esta es de la revista de estudios de la cultura del luso hispano, The Crisis of the University in the Coast, The Context of Neo-Apahyde, desde la Human Architecture, y un artículo que ha sido, que a mí me voló la cabeza y me puso a producir un texto, es sobre la colonialidad del ser, contribución al desarrollo de un concepto, el giro descolonial, reflexiones para una diversidad epistémica, más allá del capitalismo global, editado por la Universidad Averiana, y también en la versión en inglés, de los estudios culturales, en Maldonado Torres, y en quiero hablar un poco sobre la colonia del ser, el sometimiento de las poblaciones latinoamericanas, a las lógicas coloniales se ha hecho demasiadas veces a través de la violencia. Lo que entendemos cuando leímos a Maldonado Torres, es que las poblaciones tanto indígenas como afrodescendientes, que han sido consideradas como un obstáculo para la cristianización, y luego para la modernización, se les ha negado a su humanidad. Son vistas como poblaciones que no tienen un ser, y el ser en términos de la fenomenología, especialmente el DASA en que hablaba Martin Heidegger, que son sus humanas inferiores. Por lo tanto, resulta legítimo esclavizar a estas sociedades, resulta legítimo quitarles sus tierras, resulta legítimo hacerles la guerra, o simplemente asesinarlas impunamente, porque carecen de toda participación con el resto de la humanidad. La superioridad de los modos de vida occidentales tiene como base lo que Enrique Dussel llamó el ego concuido, o yo conquisto. Esta es la lógica que Maldonado Torres ha denominado como la colonialidad del ser. El ser es una propiedad que le pertenece a los europeos y sus descendientes, los criollos, en las Américas, mientras que en las poblaciones coloniales, lo que le caracteriza es el no ser, y por tanto, que hacen de un mundo, en el sentido heideggeriano nuevamente, son por ello los condenados de la tierra, como diría Franz Fanon. En este ensayo sobre la colonialidad del ser, las contribuciones al desarrollo de un concepto, Maldonado Torres retoma ese concepto de empleado por McNall a finales de los 90 en el marco de los primeros encuentros del programa de modernidad y colonialidad en Latinoamérica. Esto proviene, como he mencionado, fundamentalmente de la tradición fenomenológica. El autor comienza su trabajo con un breve itinerario sobre su propia formación, señalando el interés por el pensamiento y el desarrollo de la ontología fundamental o existencial de Martín Heidegger. Claro, para vincular esa producción del signo eurocéntrico con Heidegger y el pensamiento de colonial, el profesor Maldonado hace un recorrido bastante largo en donde llega a través de, como los jóvenes de los años 70, inspirados por la teología de la liberación, a desarrollar lineamientos con la filosofía de la diversión latinoamericana, entre ellos Dossel y Escanona. Maldonado va a despertar a ese sueño ontológico, quizás, en ese alto camino, a través de la obra de Manuel Levinas. Este último, en sus teorías, advirtió como un gesto profundamente herético la complicidad entre la ontología y la violencia en la cultura occidental. El poder de apropiación en el que se traman las categorías y el discurso de la filosofía occidental y la indiferencia constitutiva entre el sufrimiento y la destrucción del otro. Levinas es bien importante el otro, el ser y el otro. Pero ya el otro, desde la perspectiva de ser parte, habiendo asumido como motivo intelectual la experiencia del ascenso al nazismo, este es Emanuel Levinas, y examinando algunos presupuestos filosóficos implicados con esa ideología, Levinas denunció y tematizó la violencia desde la ontología de la identidad del sínismo, anteponiendo la ética al primado ontológico, la responsabilidad a la libertad, la relación cara a cara con el otro que se interrumpe, o que interrumpe la sincronía de la conciencia intencional. Esto lo tomo de Martin Bowen, otro filósofo judío europeo, en que trabajaba también la perspectiva filosófica desde el otro, el yo y el otro. Entonces, volviendo al concepto de la colonia de Alcer, cabe destacar que genealógicamente entre las fuentes se encuentra la filosofía de Levinas, no obstante, la propuesta de Maldonado Torres es apartarse de la experiencia desde este semitismo y esta chua que convoca a Levinas y acercarlo más a la experiencia nuestra en el Caribe y en Latinoamérica. En cita de Maldonado Torres digo, y cito, si la colonialidad del poder se refiere a la interrelación entre formas modernas de explotación y dominación y la colonialidad del ser tiene que ver con el rol de la epistemología, las tareas generales de la producción de conocimiento en la reproducción de regímenes de pensamientos coloniales, la colonialidad del ser se refiere entonces a la experiencia vivida de la colonización y su impacto en el lenguaje. Por consiguiente, la colonialidad del ser debe dar cuenta de la experiencia vivida por los sujetos colonizados, subalternizados. Maldonado Torres convoca entre su lectura a Fanon como uno de los autores más eminentes para desocultar la dimensión existencial de la colonialidad. En relación a la experiencia racial y la diferencia de género parafraciéndolo, señala que mientras en la filosofía levinesiana el encuentro con el otro es el momento anárquico en el que se funda la subjetividad ética responsable, en Fanon ese encuentro entre el sujeto racializado y el otro imperial se constituye como un trauma. así, el sujeto colonizado y esto lo diría Fanon es un envidioso, envidia, envidia al ser del otro, envidia al amo, al dueño, envidia al propietario y este sería el aparato operacional del sujeto que produce la colonialidad del ser. por el momento eso sería todo por mi parte les quiero dejar bien profundo, con profundo respeto y honor en esta presentación al doctor Nelson Mandelambo. Muchísimas gracias Emanuel por esa elegante y elocuente presentación me cuento me considero dichoso entonces ver como comienzo a estallarla o escuchar una lectura o una interpretación de uno de mis ensayos como parte de la misma siempre es interesante verlo pero particularmente valioso en este contexto así que lo agradezco mucho y de hecho se va la reflexión de esta noche que voy a ofrecer pues se relaciona justo también a ese artículo y a ese concepto así que vale mucho la pena quiero expresarle mi apreciación a Sociedad de Cinería y a Enrique Toledo por la invitación a venir aquí a compartir con ustedes y aprender de los debates las ideas expuestas y los debates que ya han empezado y continuarán mañana también sobre todo creo que después de la exposición de Enrique todavía me veo más convocado a decir que estas las ideas estas ideas las que voy a presentar esta noche las que se leen en ese artículo y mucho del trabajo que he hecho en los últimos diez años pues está muy ligado a la red Movenidad Colonialidad de Colonialidad y también Walter Miñolo que es una de las principales figuras y pensadores más creativos en esa beta pues está aquí y he tenido el privilegio de aprender mucho de él en ese proceso y ese es un trabajo de nuevo que ha sido una red que ha crecido en conjunto y también creo que votarnos aquí fue muy significativo para mí también quiero que se haga reconocer a Carlos Rojas Osorio el gran maestro acá que nos ha apoyado mucho a la Asociación Caribeña de Filosofía y también a la doctora María Canino que es la primera directora del programa que yo dirijo ahora y que comenzó llamándose comenzó con un programa y luego un departamento de estudios puertorriqueños en Nueva Jersey así que ese Puerto Rico que pensamos y al que pertenecemos no termina en las fronteras de la isla obviamente sino que se entiende a muchas partes incluyendo esa parte de allá donde vivimos en Nueva Jersey así que le agradezco también mucho por haber venido a María parte de él lo que voy a presentar creo que al final va a ser un poco un prolegómeno a otra charla pero se sostiene en sí misma pero la veo un poco de entrada una provocación a unas ideas que voy a presentar de otra forma y en otro estado quizá una segunda parte de esta charla en una conferencia que va a haber en La Paz en Bolivia en reconocimiento a 20 años de la muerte de Fausto Reynaga y murió el 19 de agosto del 94 y ahora en agosto este próximo agosto para esas fechas pues van a tener un evento la Fundación Fausto Reynaga y la presentación que voy a estar haciendo sobre Frank Fanon y Fausto Reynaga porque Fausto Reynaga fue un lector ávido de Fanon y de la poca gente que tiene algo bueno que decir es Frank Fanon y también a veces lo critica pero tiene una gran deuda a Fanon y eso habla de un tipo de intercambio serio y profundo entre una intelectualidad en caso de mestiza aymara en parte pero comprometida con movimientos de movimientos de pueblos indios entre comillas y una intelectualidad radical negra y también del Caribe y creo que esos son lazos que se dieron fuerte pero que de momento se desaparecen un poco por el tiempo y que hace falta ahora rescatar y un poco también en conversación con la charla de Fernando Guanacuni esta mañana que me pareció excepcional pues quería un poco también establecer un diálogo en parte con eso quizás moviendo que sería tener un diálogo ahora también con esta otra no solamente definitivamente entre los pueblos indios y presentando una conmovisión indígena pero también en contacto y un diálogo profundo con otra intelectualidad de grupos colonizados como la intelectualidad afro-calibeña de la diáspora áfrica y me parece a mí que eso todavía promete como una nueva etapa de pensamiento colonial donde ya el diálogo no es tanto entre Europa y la periferia sino entre la periferia misma y hemos estado haciendo eso de formas distintas pero y por ejemplo la Asociación Caribeña de Filosofía es fundamentalmente sobre ese pensamiento sur-sur también la Asociación de Filosofía de la Liberación lo promueve mucho pero todavía creo que se tiene que volver todavía más fuerte en una en una plataforma y un modo de pensar y testilar entonces eso podría estar un poco provocando en este caso por eso dije que era prolegó pero un poco voy a estar entrando todavía en estos pensadores de Eurotex en parte también porque han salido en el contexto de estos eventos han salido desde la primera del primer panel las referencias necesarias al pensamiento cartesiano y como ese pensamiento dominó la pobenidad y llegó de alguna forma o inspiró ciertas concepciones sobre el sujeto sobre el humano sobre lo que se llama lo que he llamado naturaleza que no se puede ignorar a la de estos contextos y como esta charla es sobre las concepciones occidentales de la humanidad naturaleza pues de alguna forma tengo que entrar a la figura que diseñaron un poco el andamiaje de esas concepciones por eso es que va a escuchar de estos pensadores europeos en esta parte en términos de este encuentro entre digamos intelectualidad indígena y afrodescendientes que en Sudamérica también es importante conocer o considerar que han habido ciertos desfases y a veces ciertas tensiones en estos grupos porque la subjetividad normativa es la mestiza y entonces ya de por sí hay bastante lucha que hacer contra el mestizo para ponerse a pensar que hay otros grupos también con que hay que compartir perspectivas o hay que compartir territorios y es una parte digamos la de eso más política de este tipo de debate entonces un poco las propuestas de la mesa como pregunta sería cuáles son las relaciones entre la vivencia en las montañas que se mostraron esta mañana en los Andes por ejemplo y la vivencia en la costa o en las plantaciones donde esclavos negros hicieron su trabajo después de lo que llaman el Middle Passage de haber sido traído desde el Atlántico también y cómo será la experiencia de la montaña y la experiencia del barco del barco que trajo el esclavo por ejemplo y que hay que aprender de lado y lado en estas experiencias cómo estos lugares y pensamientos representan zonas fundamentales de reflexión para repensar lo que llamamos la naturaleza y el hombre hoy y también el tercer edificio sería digamos Puerto Rico mismo como todavía una colonia como otro espacio interesante la montaña exactamente la plantación pero la vieja ya muy vieja colonia que tiene esa experiencia que enseñar sobre esto que no es solamente sobre un planteamiento puntual político o de coyuntura es más bien una entrada para pensar y reivindicar la civilización sin y no creo que sean muchas las veces donde estamos en Puerto Rico sobre todo en un contexto donde podemos poner en la mesa centralmente la experiencia digamos afro-caribeña de la diáspora africana la experiencia digamos puertorriqueña en su largo colonialismo y también la dimensión de los pueblos originarios no creo que es mucho no se hace demasiado así que es una oportunidad que aquí muy teca entonces occidente no es un espacio físico solamente sino siguiendo a Walter Niñoro y a otros cuando miran espacios geopolíticos como América Latina o Europa es un proyecto occidente occidente es un proyecto de civilización el cual también lleva el nombre de modernidad occidental este es altamente relevante para nosotros hoy no solo porque es el proyecto de civilización en el que vivimos sino también porque es el proyecto de civilización que ha tenido más impacto en el planeta nunca antes un proyecto civilizatorio había tenido tanto impacto en el globo terráqueo la autoridad de energía eléctrica la autoridad es la auxilera es la auxilera pero queda muy bien ahí que sigue hablando lo tienen muy bien repito las líneas iniciales cuando iba ya entrando en el texto que tengo escrito Occidente no es un espacio físico solamente sino también un proyecto y un proyecto de civilización el que también lleva el nombre de modernidad occidental y que este es relevante para nosotros entre otras cosas porque es el proyecto de civilización en que vivimos pero también porque es el proyecto de civilización que ha tenido más impacto en el planeta nunca antes un proyecto civilizatorio había tenido tanto impacto en el globo terráqueo, en tantas instituciones cuerpos y mentes ligados a él, nunca antes solemos pensar que debemos estudiar la historia para que no repitamos los errores que ya hemos hecho como sociedades pues bien como no ha habido un proyecto civilizatorio como el occidental antes de esa envergadura o naturaleza en realidad todo lo que nos viene día a día es en algún sentido nuevo y sin precedentes vivimos en un laboratorio continuo de creaciones de instituciones organización social relación con la naturaleza y relaciones entre unos y otros vivimos en un laboratorio donde hay revoluciones protestas insurgencias y esfuerzos por ganar espacios para eso que llamamos libertad pero cada vez que lo hacemos el terreno cambia ya que el proyecto de occidente moderno todavía está en flujo se desarrolla y nos vende el desarrollo como la meta a seguir el pasado es una herramienta limitada en este contexto el organizaje del pasado no podemos predecir completamente ni tampoco anticipar completamente el futuro y eso obviamente nunca lo veremos pero mucho menos en unas condiciones donde no ha habido una estructura parecida a la vez sin embargo podemos intentar entender las formas en que hemos sido formados como eso que somos esto se puede entender en parte como lo que Franz Fanon llamó en su libro tiene la máscara blanca sociogénesis y lo que Michel Foucault después de él llamó una ontología histórica de nosotros mismos es decir una descripción y análisis de los eventos que nos han llevado a ser quienes somos y la audiencia tenemos a Carlos Roja Osorio un especialista en Michel Foucault así que caminaremos con cuidado ahora bien otra razón por la cual el proyecto de civilización moderno occidental es de relevancia para nosotros hoy es que ya seamos liberales marxistas socialistas ambientalistas feministas o aún conservadores algo que nos tiende a preocupar es el confrontamiento con la muerte y la violencia y resulta que ese proyecto de civilización moderno occidental también tiene el récord no sólo de ser el más que se ha ampliado en el mundo sino también de ser el más violento no es que vayamos a llevar a cabo ahora una competencia de violencias y sufrimientos entre civilizaciones pero cuando uno piensa en una civilización que se inaugura con grandes actos de genocidio de esclavitud apropiaciones masivas de tierras y de espojo que pasa por el holocausto y que pone al mundo entero a riesgo de la aniquilación en la era de las bombas atómicas uno tiene que aceptar que hay un problema particularmente grave en eso que llamamos la modernidad occidental y que probablemente no ha habido algo así tan grave que ha puesto a riesgo tanto la vida humana o la vida en general como este proyecto civilizatorio aquí vale la pena una aclaración obviamente occidente no es un proyecto unívoco u homogéneo no solamente sujetos que llamaríamos occidentales han criticado a occidente sino que herramientas de comprensión modernas han sido utilizadas para criticar a la modernidad del mundo no conozco a nadie que yo considere un intelectual serio y que no reconozca e inclusive presuponga esto lo que si he visto muchas veces es que cuando a un indígena cuando un indígena por ejemplo habla de civilización occidental se le tilda de esencialista pero cuando alguien como Heidegger habla de la metafísica occidental que va desde Platón a Nietzsche se habla de profundidad filosófica de la misma forma si un indígena habla de Pachamama se le tilda romántico y espiritualista pero cuando Heidegger habla del desencubrimiento del ser en la poesía de Horderling se le considera profundo más allá de estas distinciones sin embargo habría que reconocer que no es posible que haya un proyecto civilizatorio ninguno que sea completamente homogéneo sin embargo ausencia de homogeneidad no implica la imposibilidad de nombrar algo si así fuera realmente pudiéramos nombrar cualquier cosa a mí tendría que tendría que distinguir el Nelson que almorzó y estaba pensando en idea con el Nelson que está ahora con otro sería imposible muy impugnidiza la realidad pero la realidad es que al final conceptualizamos le ponemos un nombre de cosas y lo hacemos así que puede sonar muy generalizante pero la realidad es que hacemos estas generalizaciones que tiene un uso que muchas veces las justificamos cuando vienen ciertas autoridades y por tanto se puede hablar de modernidad occidental y tiene cierto uso obviamente no se puede reificar no se puede ser excesivo pero no es que no se pueda hablar de ello porque hay cierta heterogeneidad porque había una crítica interna que a veces ese argumento se arroja como para eliminar la posibilidad que uno inclusive pueda articular una idea alrededor de que occidente quiere tener eso claro desde el principio occidente no nombra una totalidad homogénea pero si nombra una serie de actitudes conocimientos y puntos de vista que por un lado se han vuelto hegemónicos o convertidos en referencia obligatoria en muchos momentos de su historia se trata no de un todo sin contradicciones eso es de niños eso sería muy ridículo considerarlo pero si de un conjunto de ideas memorias y aspiraciones que tienen lo que se puede llamar un alto grado de consistencia y aquí un poco quiero me estoy refiriendo y estoy tomando como interlocutor el trabajo de Edward Said Edward Said cuando empieza a mirar y a examinar el orientalismo lo que llama el orientalismo y luego el imperialismo en su trabajo imperial de Semancorcio él dice que lo que a él le permite tomar el orientalismo ya sea el orientalismo o el imperialismo como una unidad viable de análisis porque unidades de análisis típicamente las ciencias sociales o las unidades son un corte teórico nacional o un lenguaje específico pero de cuando acá uno toma algo como orientalismo o como imperialismo como una unidad de estudio viable dice lo que me permite a mí tomarla como una unidad de estudio viable eso no se puede presuponer o sea que justificarlo él dice la consistencia de las visiones orientalistas del discurso orientalista o las consistencias del imperialismo particularmente en su texto del imperialismo inglés del imperialismo francés y del imperialismo estadounidense desde sobre todo el siglo XIX al siglo XX dice ahí en parte del siglo XVIII él habla de la consistencia de las ideas y las representaciones que producen esos imperios eso es lo que permite hablar entonces de un tipo de imperialismo lo que estoy diciendo es que de la misma forma creo que entonces uno puede hablar de una consistencia a un nivel más amplio y ahí un poco se queda un poco se queda corto cuando habla de consistencia él se justifica hablar de imperialismo y de estos tres imperialismos específicamente quizá no no toma en consideración o lo toma y decide no ir por esta ruta de explorar hasta aquel punto la consistencia o varias líneas de similitud que hay en esos imperialismos también son parecidas y son consistentes con otros imperialismos previos como el español y el portugués por ejemplo particularmente dentro de la expansión europea de los últimos 500 años pero por lo menos él para él tiene una unidad es geopolítica pero temporalmente lo para siglo XVIII y geopolíticamente lo limita pero me parece a mí que el mismo argumento que él hace justificaría una concepción de occidente como unidad y análisis basado en que no es todo homogéneo sino que hay un número de consistencias fundamentales en ciertos tipos de representaciones en ciertos tipos de lógica que produce ahora habría que determinar obviamente hasta dónde llega y dónde queda lo que estoy diciendo es que es más amplio que tres imperios y va más atrás que el siglo XIX o el siglo XVIII entonces quiero hablar un poco de nuevo retomando esta idea esa pero intentando ampliarla y ponerla en diálogo con esta crítica de occidente que de hecho una crítica que uno encuentra en pensadores como Gandhi obviamente pensadores descolonizadores de distintas partes MSC por ejemplo que precedieron a Sanko y me parece a mí que esto daría cuenta de la legitimidad de tomar eso como una como occidente como una unidad de análisis no se trata simplemente de un discurso acusatorio o de un discurso demasiado homogeneizante se trata de una unidad de análisis legítima con una base epistemológica clara y un poco esta ya la va a contribuir a eso cuáles son estos elementos y quisiera hablar de consistencia ya no solo quizás o no enfocado en lo que haces ahí en las representaciones culturales del imperio sino consistencia en tres dimensiones específicas consistencia del occidente de la movilidad occidental en cuanto a las formas de poder eso es uno consistencia en cuanto a las formas de conocer y consistencia en cuanto a las concepciones y a las formas de ser quiero tomar el poder conocer y ser como ejes de análisis para explicar o intentar sugerir elementos de consistencia en el orden moderno occidental y a partir de esa consistencia es que se puede entender las concepciones de lo humano o del hombre específicamente con letra H en mayúscula y de la naturaleza que es lo que nos interesa pero antes de llegar ahí hay que hay que mirar la tradición consistencia en el poder voy a en intereses del tiempo voy a resumir unas cosas a veces muy muy brevemente pero podemos hablar más de ellas en las preguntas y respuestas consistencia en el poder con respecto al poder valdría la pena tomar en consideración el trabajo de Michel Foucault sobre el poder y Foucault hablaba de distintas formas de poder que se dan en distintos momentos de la historia europea desde un poder digamos que pertenecía al soberano un poder soberano de las monarquías europeas que se dan gran parte de la edad media un poder también y que está reflejado en el ideal de un contrato social también un poder disciplinario un poder que entonces forma la ciencia y la disciplina que crean sujetos crean áreas de estudio crean también instituciones y forman instituciones y ayudan a formar al sujeto a crear la subjetividad y también un poder que está ligado a lo que llaman la biopolítica en inglés se llama el biopower que ya es un poder no tanto sobre sujetos sino digamos sobre poblaciones concesiones de poblaciones completas y él habla fundamentalmente de esto dentro de estas tres formas de poder con la concepción del biopoder o la biopolítica se liga de alguna forma a la problemática racial tiene un recuento muy particular sobre la cuestión racial y a veces hace alguna referencia al colonialismo de alguna forma pero al fin y al cabo para él el interés principal cuando analizaba el racismo pues es el racismo fascista nazi y el totalitarianismo soviético entonces si digamos de hecho el texto de Zay sobre cultura e imperialismo un poco cambia y lo que pasa es que cambia el giro ya no es tanto el problema típico para un europeo tiene que ser el fascismo y el totalitarianismo Zay propone al imperio inglés el francés y el estadounidense ya no son los enemigos típicos de occidente estos excesos supuestos excesos internos que la alemania nazi y el bloque soviético sino es la cuna misma la supuesta cuna de la modernidad es la que está implicada en el imperialismo y en el racismo ese es un cambio importante que haces ahí y que obviamente fue precedido por el trabajo de Fanon y otros que ya sabían de antemano que en el caso de ese ser cuando ahora no podemos entender el fascismo alemán sin entender como Europa se cultivó en las artes de aniquilación y de deshumanización en su expansión imperial por el planeta y es decir que estamos el problema está no simplemente una alemania nazi que demonizamos sino que ese mismo demonio que estaba ahí dentro digamos un espíritu que había poseído esa alemania nazi estaba ya planteado en la civilización sin tal misma de distintas formas pero Zay siguiendo a Foucault en un sentido si uno lo lee a partir de ahí pues hace este giro este giro digamos farroniano a ese análisis del imperio y del poder lo que Zay no hace sin embargo es que él se queda al nivel de la investigación de representaciones culturales y ahí es que me parece que él pudiera darse el planteamiento de que al final esto que él llama el imperialismo Zay no es simplemente una cuestión de representaciones culturales consistentes entre tres imperios sino que quizás pudiera hablarse del imperialismo como una forma de poder también una forma de poder que conglomeró que incluyó el poder disciplinario que habla Foucault y el poder de la biopolítica entonces en ese sentido quizás ahí se puede ver como provocando otro tipo de respuestas otro tipo de análisis donde se pudiera hablar quizás de ahora un poder imperial y el poder imperial como una una columna vertebral en las modos de poder de occidente que que toma y subordina y de alguna manera alimenta y provoca otras formas de poder como el poder disciplinario del biopoder ahora Zay no hace eso Zay queda al nivel de entender las representaciones culturales sin embargo me parece a mi que bueno déjame una idea más de ello proponemos no solamente Zay por un lado abre la puerta digamos un poco o señala hacia la puerta pero no va hacia ella y no la cruza por ese lado por el otro lado que tampoco lo hace en el mismo con respecto al mismo análisis del imperialismo al final el enfoque principal es sobre cómo el imperialismo construye imágenes del otro también habla de la resistencia del otro pero lo que se da menos en el trabajo es cómo de alguna forma la imagen imperial que se tiene del de ese de lo que llama del otro digamos del oriental no se da simplemente a partir de estas ciencias de estos intelectuales que Napoleón en buena parte llevó consigo en sus expediciones se dio de una forma más brutal y profunda en una relación anterior a esa inclusive antes del nacimiento de esas ciencias de las que él hablaba y se dieron no a partir de ciencias que habían sido cultivadas en Europa y salieron los cientistas a describir al otro sino que surgieron en las colonias mismas si se piensa en el imperialismo y el colonialismo español en portugués y los encuentros de los llamados descubridores ese momento entre encuentros y desencuentros y dominación temprano donde la episteme europea se encuentra con este gran problema de cómo entendemos esto que se abre entre nuestros ojos ese puede ser el momento ahí no fue que los cientistas llegaron de allá a describir acá es que ahí ocurre un nuevo tipo de ruptura y un nuevo tipo de conocimiento y quizás ahí está la clave para entender el poder imperial es decir que para entender el poder imperial quizás hay que ir no tanto al centro del imperio hay que ir a las colonias tempranas que la civilización occidental tenía es decir que el colonialismo lo voy a decir de una forma un poco saltriana y lo voy a decir de una forma un poco provocadora y después podemos hablar el colonialismo precede al imperialismo de alguna forma para entender el poder fue en la gesta colonial misma en el cara a cara cuerpo a cuerpo dominación en las colonias donde esas nuevas formas de poder empezaron a subir donde ese poder imperial antes de ser imperial fue colonial fue colonizado y eso justamente es lo que si tomamos esas dos vetas me parece a mí que nos encontramos con el trabajo con el trabajo de Aníbal Quijano sobre la colonialidad del poder y que precisamente la intervención que hace Quijano en el análisis del poder un poco él aterriza donde quizás Zaire estaba sugiriendo pero él ya empieza tomando esos encuentros en la colonia como centrales para entender el poder en la civilización occidental y en la modernidad así que de entrada no se limitó a tres imperios y de entrada no se limitó a las representaciones culturales del imperio hacia la colonia sino que de entrada se fue al cara a cara a relaciones de poder que se dieron en las colonias tempranas en la expansión temprana del imperio de España y eso es una diferencia así que empezamos con Foucault y Zaire pero creo que muestran como en un sentido el trabajo sobre la colonialidad del poder pues ya parte de un presupuesto distinto que cubre una base y pone otra y permite entender la constancia consistencia del poder colonial imperial en Occidente de forma que me parece que complementa de forma importante y quizás en alguna forma corrige depende en qué elementos parte del trabajo de Foucault y Zaire esa es la primera propuesta sobre cómo entender la consistencia del poder en la modernidad y reyendo un poco a Quijano a través de estas líneas enlace en fin es la colonialidad la que da cuenta de la consistencia del poder en la modernidad y de eso en parte se trata la propuesta de la colonialidad del poder segundo punto ¿cómo se da la consistencia en el conocimiento? Nietzsche Frederico Nietzsche en su genealogía de la moral planteaba que el platonismo y el cristianismo introdujeron en Occidente un imperativo por la búsqueda por la verdad aun cuando esta pudiera ser perjudicial para la vida la vida verdadera no es necesariamente la vida buena ese punto es que te parece podemos volvernos en esclavos de la búsqueda por la verdad Nietzsche planteaba primero que no nos deberíamos convertir que no deberíamos convertirnos en esclavos de nada y segundo que una noción de verdad y de conocimiento que demandara la esclavitud en realidad no se percataba que la verdad no existe ni funciona a la manera de amo ni soberano es decir esta concepción de la verdad como algo que hay que sacrificarle todo por debilidad de producirla es en realidad no tanto un análisis pidedigno de qué es lo que significa la verdad y cómo ese término significa qué cosa en qué contexto sino son proyecciones nuestras que le hacemos a lo que llamamos verdad y que saben del mismo cristianismo es una epistemología cristianizada de alguna forma de estructura que le rinde ahora tributo a la verdad como el cristianismo le daba tributo a Dios sino que para Nietzsche la verdad si el caso es algo histórico y no siempre lo más relevante desde la perspectiva de mejorar la vida o desde la perspectiva de tener una vida buena y sabemos que las dos cosas no son lo mismo pero de todas formas en el caso de Nietzsche queda limitada a esta concepción tradicional de verdad Nietzsche criticaba al régimen moderno de verdad en tanto y en cuanto pone límites a las capacidades del sujeto y a lo que llamaba su voluntad de poder y lo que lo llevó a una crítica de la igualdad y de la ética lo que lo llevó a una crítica de la igualdad y de la ética pero uno puede tomar elementos de Nietzsche para apuntar a cómo la primacía del conocimiento en la civilización occidental desplaza a la ética por ejemplo lo que estoy diciendo es lo siguiente que cuando Nietzsche hace esta crítica a la epistemología moderna en parte lo que quiere rescatar es esta noción de subjetividad de voluntad de poder y defiende la voluntad de poder por encima por ejemplo de una ética de igualdad que la ve como una amenaza a esta voluntad de poder y lo que estoy diciendo es que podemos retomar y estos elementos son los que a veces han llevado a acusaciones de Nietzsche como fascista o profetofascista lo que digo es sin meterme en determinar eso que se pueden tomar parte de las críticas de Nietzsche pero en vez de hacerlo para criticar la ética si no se puede tomar para mostrar precisamente lo contrario al menos con relación a la ética que la verdad termina traicionando la ética y para retomar la ética hay que moverse más allá de esa concepción de verdad entonces no tenemos que tomar la ruta de la voluntad de poder ni meternos en los dilemas del protofascismo se puede tomar otra ruta a partir de esa ruptura que la hace esa contribución que la hace entonces por ejemplo se puede tomar en este análisis sobre la verdad y el conocimiento y esto Manuel Leminaz hace un análisis al respecto la palabra por ejemplo comprender que en francés comprende está ligado al francés prendre o prendre se escribe prende en español comprende algo así pero prende y prendre quiere decir tomar es decir que cuando uno comprende uno está tomando algo y él habla de la mano de la mano que toma cuando uno habla de un acto cognitivo como un acto de posesión como un tipo de acto de posesión que ve una dinámica de posesión en el acto cognitivo al conocerse se posee y este posee mismo esta fuerza del tomar puede volverse en sí misma una obsesión por el control conocer es poder en una forma muy real es revelar integrar en un lenguaje organizar codificar hacer parte de algo de una lógica y rompir con la singularidad de un gente y volverlo parte de un concepto o de una serie no es inocente y no está desprovisto ni desligado de poder la colonialidad del conocer entonces y la persistencia de la colonialidad del conocer puede entenderse como la prioridad del momento de posesión el cuando en el acto de comprensión en el acto cognitivo lo que lleva a cierto tipo de señorío sobre las cosas es decir sería un poco entender que la consistencia de a nivel del conocimiento la situación sienta la consistencia en el tipo de episteme tiene que ver en un anclamiento en una dimensión particular del acto cognitivo y esa parte de esa dimensión del acto cognitivo termina reificándose y en un antiguo de civilización donde el poder es colonial e imperial el conocer también se explota en esa misma dirección por eso se puede tomar la crítica de Nietzsche pero ligarla al análisis del poder imperial y obtiene ahora una significación distinta lo que está a la raíz de la forma de acercarse al mundo es decir este señorío sobre las cosas está a la raíz de la forma de acercarse al mundo a los otros a uno mismo a lo que llamamos la naturaleza por encima de otros momentos que son claves también y quizás todavía más fundamentales que el cuan en el conocimiento sería entender un poco la colonidad del saber del conocimiento no tiene que ver solamente con dar voz y presencia a las epistemes no modernas occidentales la colonidad del conocimiento no tiene que ver solamente con el silenciamiento de epistemes no occidentales hay algo digamos un elemento metafísico en la colonialidad del conocer sino más a fondo tiene que ver con la liberación de un ente la descolonialidad del poder tiene que ver con la liberación de un ente de otro y del mismo sujeto conocente de las dinámicas de la posesión en el conocimiento la descolonización del conocimiento no es simplemente reivindicar otras sabidurías no occidentales sobre todo porque esa misma sabiduría no tenemos garantía de que ellas pueden tener dimensiones de la colonialidad del conocimiento en esta expresión metafísica sino que la descolonialidad del saber tendría que también expresarse explícitamente como una intervención una inducción en su urgencia digamos a nivel metafísico de conocer y sostenerla y montenerla eso coordinado con actos de descolonialidad descolonización en la esfera del poder empiezan a mover empiezan a desafiar el sistema esto presupone reconocer que el conocimiento descansa en gran parte en el lenguaje y que el lenguaje es un fenómeno o una aventura fundamentalmente social tal como Louis Dickstein lo planteaba no hay lenguaje privado el lenguaje presupone un cuerpo social es decir el lenguaje es parte de la vida social y depende de la apertura de unos con respecto a otros lo que estoy planteando es que al final el conocimiento no solamente depende del llamado acto de tomar el conocimiento producimos conocimiento con el lenguaje y el lenguaje es un fenómeno social así que el encuentro con el otro el cuerpo o cuerpo o cara a cara en la comunicación y el lenguaje puede ser más primario que el acto de poseer algo y eso es lo que se está digamos traicionando en la dimensión colonial del saber entonces no hay lenguaje entre mónadas o sujetos cerrados el lenguaje presupone la posibilidad de la generosidad y la vulnerabilidad o la falta de perfección el reconocimiento de la vulnerabilidad o la falta de perfección solo entes no perfectos se comunican porque si fuera un perfecto no tendríamos que comunicar con nadie de la misma manera asumir la perfección o la cercanía a la perfección o tomar la perfección como modelo termina militando contra el lenguaje y contra la sociabilidad la sociedad occidental ha invertido en una idea de conocimiento se ha inclado una idea de conocimiento que por un lado se ubica en el privilegio del momento de tomar el plan más allá del compartir de dar y recibir que se da en el lenguaje y por otro en la aspiración a la perfección por ejemplo intentando conseguir métodos para construir un conocimiento que refleje la realidad tal y como es lo que lleva a la soberbia de resistir la enseñanza de cualquier cosa que venga de afuera de uno mismo porque uno es perfecto y es una dimensión que se da en la colonialidad del conocimiento del saber de aquí que para la civilización occidental las civilizaciones no occidentales no tienen nada que enseñarles si se explica el comportamiento frente a las epistemas no modernas a partir de este anclamiento en esta dimensión metafísica del conocimiento y la exclusión del momento social ético y de generosidad y de vulnerabilidad en ese momento y ahí radica la consistencia el de la colonialidad del saber en occidente la consistencia en los modos de poder nos llevaron a hablar de la colonialidad del poder sobre la colonialidad del poder la consistencia en el conocimiento en la civilización occidental nos llevó a hablar más allá de la voluntad del poder de la necesidad de romper con la ética de la colonialidad y la descolonialidad del conocimiento siendo la descolonialidad del conocimiento una tarea eminentemente ética porque depende del lenguaje y el lenguaje mismo depende de intercambios entre sujetos y ahí está la ética de la sociabilidad elabremos pues ahora el tema de la consistencia a nivel del ser hablar de la consistencia de la esfera del ser puede ser un poco raro pues hemos aprendido con Heidegger que si algo caracterizado a occidente era precisamente lo que él llama el odio del ser esta idea también toma elementos centrales de la crítica de Nietzsche a la metafísica occidental y a sus regímenes de verdad y sinceridad pero donde Nietzsche veía la voluntad del poder que gradualmente quedaba opacada y se convertía en una voluntad para la muerte Heidegger percibía el ocultamiento del ser ante su concepción como ente porque el ser es concebido como un ente y por tanto se olvida esa originalidad de lo que es el ser puede ser a esto Heidegger llamaba la diferencia antológica la diferencia antológica es la diferencia entre el ser cual ser y los entes el problema de la metafísica y la metafísica occidental es que fue convertida fue o terminó convirtiendo al ser en cosa es decir se tornó en lo que él llama ontoteología si el ser es cosa entonces queda cosificado de alguna manera el entendimiento del ser sirve como base y presuposición fundamental en el entendimiento de lo que es de todo lo que pensamos que es y esto incluye tanto lo que se conoce como hombre o humano como lo que ha pasado a conocerse como la naturaleza de hecho el concepto mismo de naturaleza pudiera concebirse como la forma particular de entender lo que llamamos naturaleza pero que también a veces llamamos medio ambiente o madre tierra o pasha mama pero lo llamamos naturaleza dentro de un proyecto civilizatorio que ha olvidado al ser y lo ha conseguido como ente porque una vez el ser se consigue como ente todas las cosas que son también son transformadas en su sentido y lo que en la pasha mama se convierte en naturaleza digamos esto es una lectura un poco construyendo con aire pronto voy a la mirar ahora bien las realidades del poder imperial la colonialidad del poder y la colonialidad del conocimiento apuntan quizás a algo distinto y quizás más grave que el olvido de ser como clave hermenéutica para entender la modernidad y sus crisis en sus reflexiones sobre el ser Heidegger siguió en parte a su magistro Edmund Husser quien admitió el problema de la reificación de las diversas ciencias y de sus métodos por tener conocimiento frente a las formas fundamentales de la develación del mundo a la conciencia en lo que él llamaba el mundo de la vida o el mundo de la experiencia de vida para Husser el mundo de lo cotidiano el vivir del día a día era base y fundamento de las ciencias por tanto no se podía subordinar a las ciencias las ciencias tienen que reconocer eso como de alguna manera una base y la filosofía también parte de la crisis de la modernidad para Husser radicaba en la reificación de las ciencias y en tornarlas a fin de cuentas en contra del mundo de la vida las ciencias utilizarlas contra el mundo de la vida de forma tal que todo lo que tenía que ver con emoción sensibilidad o acción quedaba subordinado a una visión naturalista positivista o historicista es decir a distintas ramas de ciencias reificadas y la fenomenología obviamente intenta ser la cura ante ese tipo de reificación en contraste Husser recomendaba atención al mundo de la vida entera pero desde una actitud teórica y filosófica que él llamaba fenomenológica que es filosófica pero no cientista o al menos en la forma tradicional él rescata el concepto de ciencia de forma más filosófica más amplia Husser pretendía rescatar al mundo que se veía escondido bajo los imperativos de las ciencias reificadas un poco Husser no habla del olvido de ser pero si se pudiera hablar del olvido del mundo de la vida y no tanto digamos olvidado por la metafísica occidental que ha de Platón a Nietzsche sino olvidado por la verificación de las ciencias europeas modernas a la vez que rescataba a la filosofía y la ponía por encima de las ciencias filosofía y mundo de vida se salvan juntas en el traduccio mientras a la ciencia se le pone en su sitio esa era parte de su cura su intervención teórica yo pudiera yo pudiera hablar aquí que el intento de Husser si Heidegger en parte de su propuesta está ligada a esta visión husserliana esta misma visión husserliana que estaba ligada a una visión cartesiana en particular pero no hay tiempo para desarrollar esa pista ya dije que las realidades del poder imperial la colonialidad del poder y la colonialidad del conocimiento tres conceptos distintos apuntan a algo distinto y quizás más grave que el olvido de ser como clave hermenéutica para entender la modernidad y su crisis esta parte de Husserl fue un poco un puente para llegar ahora a una conclusión si desde dentro de Europa Husserl y Heidegger están escribiendo desde Alemania y viendo la crisis de Europa desde Alemania por tanto están preocupándose donde son las ciencias preeminentes donde las ciencias están formando el Estado o la Nación y la sociedad de gran forma en Europa misma y están leyendo la crisis de la modernidad a partir de esos excesos que ellos ven en el centro si desde el centro de Europa el problema principal parece ser las reificaciones de la ciencia y de la verdad yendo inclusive hasta Nietzsche los que están fuera de Europa están muy preocupados lidiando con la expansión imperial de Europa que ha sido bastante consistente para entonces ya 300 400 para pensar demasiado en las ciencias o más bien desde afuera se piensa en las ciencias pero estas aparecen como elementos del poder imperial y de la colonialidad del poder ya así que no son primarias no pueden tomarse como el base de los fundamentos para interpretar la crisis de Europa sino que ellas mismas parecen sin cumplirse algo que la sobrepasa y ahí que está la consistencia del poder colonial en efecto vistas desde afuera las ciencias europeas se mostraban como vehículos de la colonialidad del conocimiento de la misma forma desde la periferia o desde lo que Miñolo ha llamado la diferencia colonial el problema fundamental con Europa no parecía ser el olvido del ser y su conceptualización como objeto sino una división global entre zonas de ser y zonas de no ser y son dos cosas muy distintas Franz Fanon lo puso de una forma muy clara cuando escribía que el negro el sujeto negro no tiene peso ontológico frente al blanco no estamos hablando ahí de una diferencia el problema central siendo una diferencia colonial sino ese caso como decimos más adelante una diferencia una diferencia no ontológica sino una diferencia subontológica donde se establecen diferenciaciones entre distintas zonas de ser y de no ser desde la diferencia colonial se descubre no ya una diferencia ontológica sino la producción de una diferencia subontológica una diferencia ontológica colonial donde se crea la división entre una zona de ser y una zona de no ser la zona de no ser es una zona infernal que envuelve toda la ambigüedad de un universo de sentido que nunca termina a decidirse con respecto a la humanidad de los colonizados por más que formalmente la declaran como evidente los colonizados aparecen ahora como cosas pero más veces como entes raros más cerca de lo animal que de lo humano no sé si han visto representaciones de Caliban de la obra del teatro clásica de Shakespeare que la leemos pero pocas veces vemos representaciones y en varias de esas representaciones la forma en que Caliban es representado es como una mezcla extraña entre algo que parece humano pero algo que parece una bestia tiene como escamas de pescado tiene la tiene no esto le llega hasta acá en el medio las orejas son puntiagudas tiene pelo por doquier no es claro un tipo es una ambigüedad y es un tipo de digamos de una zona nueva que se abre y eso es lo que digamos me parece a mí que diferencia este tipo de imperialismo y de poder colonial con respecto a lo que ocurría en otros imperios anteriores estamos hablando de la apertura no solo antológica y de cambios masivos a nivel de las bases fundamentales de una civilización donde no solamente permite sino casi llama llama sino casi obliga a pensar en unos términos de diferenciación entre zonas de ser y zonas de no ser por tanto la consistencia en las fuerzas coloniales y imperialismo por tanto no es que el imperialismo vino una fase y nos arrepentimos y terminó y pasó sino que ha sido tan consistente y tan continuo por tanto tiempo el colonizado como una bestia extraña a la que no se le ve simplemente como objeto al objeto se le usa al colonizado se le teme en un momento la fobia se lo trata como espécime en otro y se le desea en otro es decir la crisis de la modernidad no se puede entender sobre todo cuando se mira desde la periferia por la mayor parte de la población como el exceso digamos del positivismo como el exceso de una mirada que objetiviza todo lo convierte todo en cosa porque el colonizado en partes se representa inerte casi como una cosa pero a una cosa a este escritorio digamos a la madera que está en este escritorio yo la tuve que controlar a la vida en vuelta la tuve que controlar la manipulé la convertí en mercancía y vino aquí y ahora me sirve a mí esto es una cosa que me sirve a mí pero yo no la odio ni la deseo y al sujeto colonial ese caribán hay una toda una maraña de sentido y de relaciones específicas con ese sujeto lo que pasa es que en las interpretaciones europeas sobre la crisis de la modernidad se entiende típicamente se le da privilegio al problema de la cosificación pero el problema de la colonización es distinto y de hecho yo creo que parte del problema inclusive que está envuelto en las concepciones de la naturaleza o de la naturaleza que envuelven que esto se convierte en mercancía y parte del desastre natural no tiene que ver tanto en que el colonizado es objetivizado sino que las cosas han sido colonizadas que han sido han habido elementos que se han transpuesto que originalmente pertenecían a la relación colonizador colonizado y han remotado inclusive han afectado al mismo colonizador por ejemplo así es que se explica el fascismo parte del fascismo alemán por eso Parón decía que el hombre heterosexual racista blanco que odia o teme a un negro o sujeto racializado también secretamente lo desea lo que quiere decir que en el fondo es un homosexual escondido pero con una homosexualidad patológica que ni siquiera se conoce como tal el tema es que la forma de concebir al colonizado o usando los términos de Falón al condenado no tienen que ver simplemente con la objetivización del mundo o la reificación de la metafísica o las ciencias la concepción del colonizado y de su mundo no ya de un mundo de la vida pero si no de experiencias infernales frente a sujetos normativos que estarían satisfechos con verlos muertos revela la producción de una forma original de entender al mundo una donde la división entre lo humano lo llamado natural y lo animal parece montarse o operar en función a una división más de fondo entre el llamado hombre y el condenado el abuso de la naturaleza de lo que se llama naturaleza que de por sí llamaron naturaleza puede verse como un abuso y su propia concepción como naturaleza quizás habría que explicarla en relación a la creación de la zona del no ser a veces la naturaleza objetivada y todo está más alta en la escala del ser que los condenados mismos piensen en los ambientalistas racistas lo que llamamos la naturaleza pero también piensen que lo que llamamos la naturaleza tiene un valor instrumental en la civilización occidental al final yo la cosa la necesito para sobrevivir de alguna forma la tengo que comerciar en mercancía pero el colonizado tiene una variedad o gama de significaciones y la sombra tenebrosa que se mueve alrededor del cuerpo del condenado y la condenada va más allá del uso como cosa y se extiende hasta la muerte y más allá de la muerte a la tortura al cuerpo del condenado frente al cuerpo del condenado y la condenada la tortura emerge como posibilidad constante más allá inclusive de la muerte más allá inclusive de mi muerte ni lo que llamamos naturaleza está expuesta a ese tipo de sadismo y ese tipo de violencia más radical que el problema de la objetivización de algo que llamamos naturaleza o de la objetivización del hombre por la ciencia encontramos la zona ambigua del no ser colonial o mundo de la muerte o infierno del condenado es aquí donde el pensamiento indígena pudiera haberse más conectado con el pensamiento intelectual de la diáspora africana como fanón y quizás no tanto con ambientalismos liberales o de izquierda y no estoy diciendo que no ha sido el tema en ningún momento pero cuando uno analiza y lee dimensiones o propuestas de cosmovisión indígena lo quiero decir lo siguiente que parte de las riquezas de esas contribuciones vienen no simplemente no porque es una digamos un tipo de alternativa frente al exceso del poder y la objetivación en occidente no es tanto o solamente por pertenecer digamos a la montaña que también la el ofrecimiento de la perspectiva indígena tiene algo tan fundamental que ofrecer sino también en virtud de que ese sujeto indígena no solamente vio su Pachamama tomada controlada y cambiada sino vio su propio cuerpo convertido en cuerpo del colonizado y la colonizada y la condenada y la condenada y esa propuesta indígena puede entonces responder a la cuestión de la llamada naturaleza realmente a través de cruzando por la problemática de la consistencia del poder imperial de la de la colonia del poder de la colonia del saber y de la colonia del ser y que habría que hacer explícitos la forma en que esta cosmovisión entonces está frontalmente no solo alejándose de esta posición sino también intentando desarrollar propuestas distintas y es ahí que me parece que aún sujetos y grupos humanos que no necesariamente tengan que hayan perdido conexiones ancestrales de la forma en que los grupos originarios han mantenido por ejemplo los sujetos de las plantaciones que fueron traídos desde África aunque sí mantuvieron conexiones ancestrales por la experiencia por también haber sido convertidos en sujetos condenados y condenadas pasaron por esta trama y ellos saben íntimamente sobre las consistencias del poder imperial del conocer imperial y del ser imperial y es en este cruce que yo creo que los próximos el próximo nivel de debate entonces comienza es aquí donde el pensamiento ilígera pudiera entrar en relación más estrella con este otro tipo de pensamiento por este de otros grupos este cruce está por hacerse este cruce es importante no solo para pensar en un mundo sostenible si es que queremos pensar en eso aunque ya hemos visto también las críticas del mismo concepto sobre todo cuando se relaciona a desarrollo sino para de forma muy clara pensar en un mundo descolonial y post-genocida entonces habría que tener muy clara en el tema del debate sobre el llamado ambiente que no solamente es una cuestión de salvar la naturaleza o de cambiar de significar lo que entendemos por naturaleza sino todavía estamos en un mundo donde hay que pensar explícitamente sobre cómo descolonizar y cómo crear una realidad post-genocida y post-tortura no hemos pasado de ahí y tenemos que ligar las reflexiones sobre la humana naturaleza con esas grandes problemáticas que han definido occidente por 500 años terminado vamos a pasar muy rapidito vamos a pasar a una sección de preguntas y respuestas o de diálogo ¿no? porque esto se da más un espacio para un un diálogo en este caso pues todos los que quieran abordar comentar sobre la presentación que nos dio Nelson pues está abierto está abierto a precisamente a compartir a intercambiar ideas ¿alguien tiene algo que decir? ¿cómo mencionas que los condenados entienden la consistencia del poder? y que no estamos en una etapa post-enocida pero ¿cómo sobrepasan el dolor? o sea estamos hablando de una patología tan y tan intensa dentro de nosotros intergeneracional que hemos pasado a hijos y a toda nuestra prole y que nosotros la tenemos pero no la admitimos no admitimos esa patología que viene dentro de este hijo quizás la pregunta es general en términos de decir cómo sobrepasamos cómo nos salamos ¿verdad? pero también que modelos modelos utilizando la palabra o utilizando ¿verdad? este tú conoces yo sé que en Nueva York por ejemplo está el proceso de la iglesia bautista que está conmemorando el maapa más cautivizado como el genocidio de lo que se llama condenado y lo que están un día más condenado y es un proceso de dos semanas donde la gente hace como que va hacia atrás y regresa de la manera de sanar y en otros sitios pues se hacen procesos naturales pero este proceso del que yo estoy hablando es se hace con ese propósito específico examinando esta realidad ¿conoces tú algunos procesos o qué puedes decir? Sí, gracias no es raro que el tema de la digamos salud o la sanación en estos casos Fanon mismo era un doctor era un médico no un psiquiatra en parte cuando el teórico Fanon escribe también es el doctor Fanon escribiendo una receta digamos casi no una receta en el sentido lípico pero un tipo digamos psicológica un tipo de intervención pedagógica crítica para de alguna manera activar lo que llamaba como la gestión por la autolibertad es decir que uno mismo se libera a uno mismo ¿cómo se logra eso? ¿cómo se logra? el texto pie negra máscaras blancas es intenta el mismo la estructura de hacer una propuesta para hacer esto mismo ahora el texto comienza precisamente probando el sentimiento de la imposibilidad de escape de este sistema y no solamente de eso sino de mostrar precisamente cómo los sujetos afectados por el sistema a veces son los más que están inclinados a mantenerlo y es ahí por ese entrar cuando uno empieza a entender eso la gravedad y cómo este sistema ha creado el odio no solamente al otro sino al mismo que y uno ve que por más que uno intenta crear un mapa de las soluciones posibles y llega a nada al mismo lugar es decir es como un infierno sin salida ahí ese es el primer paso para el doctor Fanon y habla de que cuando él critica a Manoni este intelectual francés por escribir este texto sobre el complejo de dependencia del colonizado que dice los colonizados están ahí en Buenos Aires pero al final ellos tienen un complejo cultural y tienen un complejo de dependencia y si no fuéramos nosotros los imperialistas fueran otros y él dice el señor Manoni tiene mucho que contribuir pero es como no se preocupó por realmente familiarizarse con el dolor del condenado con el problema dice que hasta los condenados mismos tienen que familiarizarse entender ese dolor una cosa es sufrirlo sufrir algo no hay una venida entre sufrir algo y entender el sufrimiento obviamente primero hay que entender la gravedad del sufrimiento y entenderlo no solamente como en uno mismo sino en otros y ese es el primer paso el capítulo 5 del libro de Fanon intenta hacer entonces una propuesta de escape y lleva un momento donde termina ese sujeto de la nación llorando y es como el momento donde se da cuenta es imposible no hay nada nacional que lo permita y ahí es que viene el momento de la política no hay ningún argumento nacional que le pueda ganar a esto no hay nada porque ha desarrollado múltiples días de llevarte al mismo sitio pero lo que sugiere en el caso de Fanon es que la es cuando hay una movida del esclavo o del condenado por el condenado donde no estamos pensando que nuestra acción va a acabar y destruir este nuevo sistema va a llevar a la liberación de todo el mundo pero cuando ya no buscamos reconocimiento del amo o del orden normativo sino que buscamos un gesto de apertura y donación de la subjetividad a otro condenado si eso se logra ahí está la revolución ahí está la posibilidad de una política conceptada de descolonización cuando esos sujetos vienen se juntan se combinan para una movida ética y política intentar cambiar el mundo ahí es que se puede generar una propuesta distinta ¿cómo se dan esos distintos tipos de comunidad de organización política? pues hay múltiples pero ese es el reto y el reto pero empieza con darse cuenta y después de ese de invest como decir ya no invertir en que el amo lo reconozca uno que que Estados Unidos nos reconozca en común sino que dirigimos revivimos la mirada y tomamos como interlocutor a otro tipo de sujetos y creamos intentamos crear un mundo juntos y ahí en esa misma actividad no hay manuales previos en esa misma actividad en ese mismo proceso de libertad de reclamar la libertad juntos y juntas es que pueden hacer las coordenadas para otro tipo de poder otro tipo de conocer y otro tipo de ser ¿se puede establecer alguna consistencia o un hilo conductor en eso que habla de la del imperialismo occidente con otros imperios en siglos anteriores y unir a estas consistencias con esa otra consistencia y dejar una esencia de ahí como que abarque toda la historia del desarrollo del ascenso del hombre o sea quiero que sigan las otras preguntas pero también quiero dar la respuesta rápida para mí no pero lo explico después señora tengo un recuerdo algo del libro de la revolución de la revolución de la revolución y creo que hay ejemplos de cómo lo asumían el francés como herramienta lo canalizaban a su favor y como lo viabilizaron y las mujeres pusieron un papel protagonista y también ahí esa misma experiencia en el acción donde yo nada yo si Nelson gracias por la ausencia yo no soy filósofo pero si se hace un diálogo otro me entendeste mejor o la explicación que le hice a la primera de la revolución me parece que me ayudó más que parte de esta intervención así que dos anécdotas para entenderlo 14 19 de noviembre 1493 diario del almirante Colón llega aquí y el activano y les describe ese momento ese momento no tiene poder conocer y ser así que ellos afirman como un acto divino esto me pertenece y ustedes me pertenecen y los objetos de ustedes también me pertenecen y me los llevo genial una genialidad de Colón eso es así que se llevaron las seis indígenas y los llevaron de mira para acá y después para Castilla entonces yo creo que ese momento es un momento crucial para algo que tú estás explicando que no me la pones fácil pero me llevo a un momento que no te entendí pero reconozco porque la construcción del subjeto colonial lo colonizado no es necesariamente mi experiencia geográfica porque aquí hubo lo bueno de la modernidad es que no hubo una modernidad hubo una que pasaba en Europa y hubo una que nosotros vivimos y eso te entiendo cuando tú me hablas pero la que yo vivo es mucho más compleja porque lo que es la condición colonial para mí superando en parte a Afano es una multiplicidad de colonialismo sobre el hombre blanco sobre la mujer blanca sobre esa gran comunidad que nos constituye en el Caribe de gente estabilizada que habría que darle un espacio en la conversación eso por un lado a veces me gustaría que aburrara porque plantearme la relación colonial y el colonizado eso no saben que no pero que será en la aburrara porque no crear la especificidad de esta ley y tercero con eso termino esa conversación de la comisión de los aymaras en particular me parece interesante en tu relato de que hay una conclusión del saber que critica pero reproduce y yo que no conozco tanto pero conozco pensaría cómo hablar lo mismo desde un una base de conocimiento no que no reconozca al otro pero que me crea otro conocimiento en otras palabras explicar lo mismo pero sin mencionar a él a usted a alguien y tratar de ver eso porque me parece que el debate en América Latina que conozco bastante bien lo que ha planteado es eso y hablábamos ahorita con Fernando en la sobremesa y ese discurso es bastante interesante así que nada me gustaría ver tu opinión sobre lo mismo porque acabo criticando pero recontillando a partir del contenido en la existencia si no sencillo en el en el en el en el en el la intervención plantea entonces profesor ah nos invita a no abandonar a Europa como decían en su escritor No para crear otra Europa es ese abandono, sino, no bien entiendo, para crearnos y cambiarnos su puesto por presupuesto epistémico, metodológico, de la manera en la que en Europa se hace. Se hace en tanto el CERNO, en tanto en términos de Heidegger, y eso es lo que entendí y lo que creo. ¿Puede ser que tiene una pregunta? Juan nos invita entonces a no abandonar Europa, sino a participar en una creación de nuevos presupuestos epistémicos, de nuevas formas del CERNO, en Europa, en un diálogo, en una transformación ya de la metodología también, antológicamente, del CERNO nuevo, como el colonizado, en la colonidad del saber, del CERNO y del poder. ¿Puede ser que el imperialismo no lleva al colonialismo, sino que es el colonialismo el que lleva al imperialismo? ¿De verdad que? No, no tengo. No me las chico, no les quiero. Sí. Curia, voy a evidente. Sí, felicitaciones por la excelente presentación. recientemente se está planteando que el desarrollo del pensamiento complejo, sobre todo a partir de transdisciplinarios, se viene dando una convergencia entre lo que era ese sistema occidental ahora reformulada y el pensamiento ancestral indígena, hay otras miradas que se vienen dando y se empieza a dar una convergencia si yo entendí bien tú estás planteando que para que esa convergencia pueda profundizarse y desarrollarse hay de alguna manera que exorcizar los demonios coloniales, porque es un obstáculo para que se pueda ver una convergencia más profunda me gustaría el comentario vamos adelante porque se ha acumulado mucha cosa para que se desahogue el hilo conductor como otros en siglos anteriores es una pregunta importante una pregunta importante y usualmente cuando uno habla de colonialismo e imperialismo pues también sube bueno que esto no está ocurriendo desde que desde que el ser humano fue ser humano esto no está ocurriendo y si es así bueno cuál es la innovación creo que hay una diferencia fundamental entre cómo el imperialismo y el colonialismo funcionan en lo que llamamos la generación moderna y previo a ella y por ejemplo dentro del mismo occidente se puede haber ya un imperialismo dentro de algo que llamamos una visión pagana este es un término muy cargado etcétera pero una visión pagana o de una visión politeísta digamos es un tipo de imperialismo que se puede dar un tipo de imperialismo bajo una visión moloteísta como el cristial es un tipo de imperialismo que se puede dar adquiere unas particularidades específicas de lo que digo y un imperialismo bajo la dominación de un orden que se cura basado en la idea de lo natural no ya como creación de un ser divino donde ya se exorciza ya sea el politeísmo o el monoteísmo es un imperialismo de otro tipo el imperialismo este que se dio tomó elementos del teocentrismo cristiano pero cambió las metáforas esenciales de cómo trabajaba el imperialismo durante el teocentrismo se anclaba en una visión y la monarquía la metáfora principal era la metáfora de la cadena del ser donde todo estaba conectado desde Dios hasta el final y entonces toda la creación y el rey la monarquía la soberanía radicaba a la autoridad en esa relación que tenía con Dios pero en el mundo moderno donde ya se elimina la presuposición de lo divino también se va el diablo la cadena la cadena garantizaba un sinnúmero de cosas la cadena garantizaba había una jerarquía muy fuerte pero no se podían producir zonas de ser y no ser para producir zonas de ser y no ser había que romper la cadena y crear una nueva metáfora para entender el universo y la metáfora de la modernidad que se utiliza es sistema de la naturaleza ya no es cadena de ser sistema de naturaleza bajo sistema de naturaleza se pueden crear estas zonas ya no hay nada que ancle una parte con otra en virtud de que han sido creadas por la misma sobrenaturalmente y entonces eso hace que se dé pueda dar un tipo de imperialismo distinto y esto hace que pueda hacer pueda concluir digamos desde los caos de estos genocidios y que desde los genocidios sea mucho en un sentido hasta mucho más fácil cometer y que una racialización digamos de la esclavitud ya no es como antes existe esclavitud ahora existe esclavitud pero antes había esclavitud por unas razones específicas y las distintas civilizaciones que lo hacían tenían códigos específicos y términos de la esclavitud no decían que tú eres esclavo porque en tu esencia tú eres esclavo y eres esclavo por siempre y tus hijos serán esclavos 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 no había tal cosa porque eran un universo simbólico y representación distinto pero en el moderno secular donde hay un tipo de entendimiento más objetivizado naturalista etc cambia las reglas de vuelo y eso es lo que lo hace y lo que lo hace por tanto este mismo sistema puede por un lado producir tantos llamados éxitos digamos tecnológicos por un lado porque está clasificando este sistema de la naturaleza incesantemente y por otro lado puede usar eso mismo a base tecnológico para controlar las poblaciones y mantener las fronteras entre las distintas zonas de ese inocente intractable ahora mismo yo le estaba dando a mis estudiantes en Proverbs que se reunían hoy los dejé para que vieran la primera hora y veinti minutos de la lucha de Argelia de Battle of Aguirre de la película que lo que muestra es justamente esa frontera entre la parte del colonizador y la parte esa es justamente el tipo de frontera de esa forma es lo que produce este sistema entonces es distinto a mi parecer tiene una particularidad entonces yo hablaría de la consistencia de poder dinámica de poder ser y conocer dentro de la civilización occidental y el imperialismo como central a esa civilización y el colonialismo y la colonialidad pero no la ampliaría esa gran parte de ahí fuimos atrás inclusive en 1492 esto es lo increíble y por eso es que hablaba esto también va a la pregunta sobre el colonialismo y el imperialismo sobre todo en estos encuentros cuando se ve los navegantes y los primeros llamados descubridores tratando de hacer sentido del mundo que estaba veniendo eso no ocurrió tanto fíjate que eran navegantes y exploradores no eran rey y la reina etcétera lo que ocurre ese universo de sentido nuevo que empieza a ocurrir donde ya está desde muy temprano noción en particular de ser conocer y de saber de poder se da en esos encuentros y es en ese sentido que estoy diciendo que el colonialismo ahí cuando se da eso si eso lo llamamos colonialismo porque es allá lo que se va a convertir en la colonia el sujeto europeo no está en la periferia mirando desde afuera o equipado no sabe lo que va a encontrar es ahí donde empieza a surgir un nuevo tipo de subjetividad sobre lo que yo soy y lo que ustedes son y ya ese navegante cuando vuelve a Europa ya no es la misma persona y ya esas narrativas que van en Europa cuando se empiezan a circular ya crean un sentido distinto de lo que es el europeo así que lo que es el europeo se establece en la colonia antes que se establece la agencia no viene del imperialismo eso es que viene esto de la prioridad digamos conceptual digamos práctica de lo que se da en la colonia la reivindicación el descubrimiento fue importantísimo para el imperialismo el momento no hubiera sido el descubrimiento eso se hubiera retrasado no hubiera sido el mismo tipo de imperialismo por esto mismo que se crean ese tipo de imperialismo se monta sobre unas concepciones de estos de estos sujetos que inicialmente se dan tan desprano como en los mismos primeros encuentros inclusive antes de 1493 en 1492 en el diario de Colón lo primero que él dice cuando ven indígenas justamente es estos sujetos como que van por ahí desnudos no tienen ropa parece que no tienen secta o religión y parece que están muy dispuestos para servir de trabajo para llevarnos y ahí viene y algo clave que se da en ese momento es la caracterización de esos sujetos como sujetos sin religión porque vienen desde el mundo cristiano la ecumene cristiana conocida en el llamado viejo mundo está poblada por sujetos con distintas religiones la diferencia el orden epistémico cristiano se rige bajo la primacía de ser la religión cristianismo la religión verdadera por eso es que Nietzsche y Sette termina criticando la verdad porque la verdad es cristianismo fundamental porque el cristianismo se presenta como la verdadera religión más que todas las religiones pero una religión que se considera la verdadera es un universo de otras religiones uno la puede ver como soberbia pero es distinta pero el hecho de que uno reconozca que esos otros sujetos tienen religiones falsas yo le estoy concebiendo algo yo le estoy concebiendo que tienen primero el carácter subjetivo digamos ontológico pueden tener una religión religión en ese contexto quiere decir que se pueden vincular con lo divino pueden tener una vinculación con lo divino y eso es distinto que otros animales y que las cosas ya le estoy dando hay un reconocimiento de humanidad de humanización aun cuando los considero que están siendo engañados por su religión pero hay una base común que reconoce la humanidad eso es lo que cambia con los sujetos indígenas cuando dicen y estos sujetos como ni religión tienen porque cuando se dice que no tienen religión también se está explicando que a lo mejor tampoco están constituidos o capacitados para establecer una relación con el creador así que no pertenecen ontológicamente necesariamente al mismo nivel que nosotros pertenecemos y ahí es que surge esa zona de emoción o sea que se da inclusive desde muy muy temprano y se da en esos espacios de encuentro no se da en el imperio pero por eso mismo es que ese tipo de zona hay distintos tipos de dominación hay distintos tipos de explotación pero no se puede hablar me parece ni de esa forma como distintos tipos de imperialismo con respecto al hombre blanco a las mujeres a los niños obviamente todo el mundo vive un sistema de clasificaciones y de ordenación pero hay ciertas caracterizaciones específicas de estos sujetos que hace que inclusive algo como el cambio dialéctico que hace se vuelve imposible y ese era un punto de lo que falamos cuando habla del condenado también un reto a la teoría hegeliana de la dialéctica de la teoría del materialismo histórico sobre el cambio histórico lo que está diciendo es como que la historia cambia por tensiones y contradicciones y se va avanzando sí pero como es que entonces cuando miramos a los sujetos a los afrodescendientes negros en ciertos contextos miras 300 años atrás miras 200 años atrás miras hoy se dan cuando uno examina lo que experimenta fenomenóricamente hablando es la misma experiencia cuando las zapatistas salen en 1994 y el comandante su mandante el comandante marco de varios de sus escritos habla de la larga noche de los 500 años y la metáfora esta del infierno nosotros nos vivimos en la tierra en la tierra hay contradicciones en la tierra hay cambios históricos en la tierra hay ciertos momentos históricos que un sujeto es dominado y después domina y cambia y todo cambia pero los condenados como que casi están destinados trágicamente a siempre vivir un tipo de experiencia siempre confrontar cuando el sujeto dominador o normativo lo mira lo que yo puedo ver en su mirada es mi posible vinculación o tortura y eso no es ahora una coyuntura particular de ahora en el siglo XXI sino es algo que está como fundamento del episteme que vivimos y por tanto la constancia entonces se pueden dar distintas formas de subordinación de distintos sujetos pero hay una constancia y un tipo de intractabilidad y un tipo de violencia particular sobre sujetos que son considerados como estando en la zona de los años de ahí se movilizan y esas concepciones de la condena categorías de la condena a veces se expanden a otras poblaciones de tanto que eso es lo que dice César de tanto que los mismos fascistas la empiezan a movilizar contra otras poblaciones y de ahí que dice bueno lo que le molesta a los europeos que lo que pasó en el fascismo es que al final las categorías que ellos utilizaban con otros al final los alemanes tuvieron la osadía de movilizar contra ellos mismos pero al final el blanco socialista que mandaron al campo de concentración pasó por eso pero una década o dos más tarde ya es el sujeto normativo nacional y es parte de un partido político el judío o el negro se quedan muridos y negros y siempre recibiendo una mirada que los desplaza al campo de concentración y eso es lo que lo hace diferente a menos en las propuestas que he presentado bueno las otras voy más rápido en este caso como dije se puede expresar en esta posición como parte de una de dos si voy a interpretar las constancias las consistencias del poder bueno vamos a ponerlo de esta forma yo creo que es más rápida de hacerlo Anthony Vokes tiene un libro que él habla sobre distintas formas de elaboración intelectual de intelectualidad a la diáspora africana y crea la categoría sugiere la categoría de herejes y profetas por entenderlo y los profetas son intelectuales como Bob Marley como gente que están viendo el mundo a partir de una cosmovisión una espiritualidad distinta tal como la de los rastafaris y son profetas porque ellos están mirando realmente están mirando el mundo de un lugar bien particular que no es hegemónico y también plantea la categoría ofrece la categoría del hereje y la producción intelectual hereje para pensar sobre los intelectuales que están en el mundo de intelectual dominante pero que utilizan herramientas de ese mundo para tratar de supertirlo ese es el caso por ejemplo de Fanon que monta su texto pero utiliza el seco análisis y mientras lo está utilizando lo desmonta y crea algo nuevo coge la fenomenología y hace lo mismo él no está yendo él no dice bueno voy al mundo de la santería de los espíritus etcétera sino que utiliza que hace una lectura distinta de esos mismos instrumentos los critica los resignifica y crea nuevas categorías lo que sí yo y por eso sí cualizo en parte con la pregunta porque esto es muy frecuente es distinto sin embargo cuando gente viene a utilizar los mismos pensadores europeos para criticarlos pero después dejarlos a ellos mismos como los protagonistas como la única fuente valia de conceptos y eso sí no se está dando ni la presentación entonces hay diferencia entre una propuesta hereje y una propuesta digamos más de continuidad de un tipo de fidelidad frente a un cuerpo teórico no abandonar Europa sino transformar Europa no Farón dijo vamos a abandonar Europa pero lo dijo después de darle mucha oportunidad a Europa de construir algo distinto y yo tengo un texto que escribí sobre esto que digo y lo dijo pero está publicado por una editorial francesa circulado con un prefacio de Jean-Paul Sartre y lo dijo como que cuando lo dijo como cuando se tienen una una discusión con su compañero con su compañera y y como que no están peleando y de momento pues usted se baja a su cuarto y cierra la puerta pero y sigue hablando pero dice espérate también deja la puerta un poco abierta para que te escuchen allá y dice y dice como que cierra la puerta pero publicando con la editorial francesa la deja abierta un poco y dice al diablo con esta Europa al diablo ellos se vayan vamos a hacer algo distinto pero el acto de habla de comunicación es claro que todavía no está renunciando a las posibilidades de un cambio radical lo que pasa es que dice ya nosotros no podemos depender en ese cambio ya nosotros tenemos que tirarnos a construir nuestro mundo y si ellos se quieren guardar lo que ellos quieren hacer pero si ellos vienen ya ellos no pueden reclamar siendo Europa Europa aquí murió es decir el proyecto europeo como se ha conocido hasta ahora murió tiene que haber una mutación para poder participar en otra cosa entonces es sí y no creo que eso es yo tengo unas cositas aquí quizás porque me pareció me pareció interesante lo que ella mencionó la cuestión de cómo se construye el imperialismo con el colonialismo y a la misma vez ese colonialismo construye un saber y ese mismo saber en el colonialismo construye la naturaleza entonces precisamente eso es por lo que entendí esta relación pero no entendí precisamente cuando estás hablando en el lenguaje cuando mencionas el lenguaje en la imperfección de que hay un reconocimiento implícito y entonces lo que es contrario cuando ya hay la negación de ese otro o la asunción de esa perfección no sé si por ahí fuiste acá porque estaba en esa parte las dos horas de sueño las dos horas de sueño hicieron efecto y no entendí bien entonces pues quería precisamente porque es medular en el alto del saber me parece me parece fue rápido no voy a estar despierto yo creo que es muy rápido eh usted si no entendí mal que el imperio ve al ser colonizado como algo que desea y que necesita entonces el colonizado es una construcción del imperio pero es algo que el imperio necesita y desea que teme así que teme pero yo creo que no es así yo creo para mí que el colonizado se está llevando a pensar que él desea que lo domine el imperio por la propaganda los colonizados desean que el imperio los domine por medio de la propaganda o sea hoy mismo lo que yo veo es que la gente quiere que haya un imperio de verdad no no pero bueno si pero que una cosa sea cierta no quiere decir que la otra no sea con respecto a esto las dos cosas pueden ser varias yo creo que tienen otra porque yo sí yo tengo varias cosas bueno no nos queremos mantener ellos esclavos del tiempo a las 10 de la noche tampoco que no queremos abusar de la audiencia pero tú dices pero tampoco quisieren que ellos sean prisioneros porque de momento también podemos seguir después contrados o algo así pero tú dices ellos que digan o sea porque yo me creo que todos nos quieren hasta la noche no no a mí a mí lo único que me preocupa es igual que el que me rega si me tiene que regañar desde aquí desde aquí el catarro que tiene Huerta pues hoy necesita dormir y entonces por esa consideración no no a veces por consideración porque mañana presenta pues a ver entonces pues no no bueno el otro punto digo vamos a tener una mesa también mañana sobre todo como están hablando quizás bueno yo quería hacer otra pregunta una última más porque a mí me llamó la atención lo que dijo daniel me voló la mente y es como que el problema el problema del otro inexistente o el problema del no conocer o sea viene como dijo nina viene viene escrito el colón yo no lo conozco y a partir del no conocer es mío a mí eso me voló la mente a mí me voló la mente porque yo he visto siempre que hay un proceso de desconocer para precisamente conocer y colonizar y entonces quería ponerte la dicotomía precisamente de necesito desconocer para hacer ese proceso quizás no te entendí pero estoy estoy haciendo el juego estoy haciendo el juego precisamente no no quizás estoy modificando un poco pero si quería si quería si quería proponerte o polemizarte esa necesidad a lo mejor de occidente de desconocer precisamente para tomar ese ejercicio de desconocer consistentemente para precisamente tomar y a mí me parece importante como evidentemente occidente se ve a sí mismo y se construye a sí mismo y en ese proceso hay un proceso de desconocimiento de todo lo demás pues hasta cierto sentido reconstruye su desconocimiento para precisamente colonizar o conocer la colonización eso era un comentario que te iba que quería compartir contigo no sé si estoy tripiando en mi digo en ketchup pero pero para compartir ese momento fíjate con mucho un aspecto bajo el juego pero es que la provocación es que es un poco por donde yo vivo y no sé que ahora pero lo suelto y tú decides que contesta fíjate una imagen que la vimos todos 12 years later cuando el amo blanco está pegando en la rutita en la escena y le dice al negro pégale tú ahora genial o sea genial para esta conversación terrible porque porque el negro dice yo no puedo master yo no puedo ella es un igual y él dice no os devuelvo sexo usted me da un tiro un tiro y él contra su voluntad lo asume interesante transposición que está asumiendo todo el poder conocimiento ser pero en esa conversación lo que tú explicaste ahora se rompe ese sentido de ser devenir de la físera de solidaridad no es que yo asumo el poder cuando me conviene esa es una imagen segundo el problema con Agamben es un problema genial es que Agamben me hace toda una construcción del poder a partir del campamento yo tuve un nuevo campamento hay 12 16 20 millones de gente que avisa a un nuevo campamento para yo poder describir lo que constituye donde ha sido hasta el principio de un rato de biopoder que tuvo una especificidad muy particular es decir yo no soy un supuesto colonial nada más porque la colonialidad de la construcción del sujeto colonial en este Caribe para Jamaica para Santa Lucía eran cuatro blancos y doscientos negros ¿me entiende? así que los blancos eran sujetos coloniales en un largo regreso lo pueden tener pero ¿qué pasaba con esa gente que está totalmente subordinado? yo hablaba hoy un proyecto que me he estado haciendo aquí y hablo de mucho esto porque para mí son los más personajes que más sabe de Sanón y eso es importante para mí por eso te quiero escuchar pero estábamos hablando hoy algo de una imagen muy importante que yo he estado con una vez una semana los primeros libertarios aquí quienes son los pobreizados no son los subordinados los esclavos que reafirmaban denegando a la mujer de la liberación unos múltiples momentos de libertad y después tenían que decir ¿y cómo soy yo? sé cuál es mi Dios pero que te rezo a Dios católico pero también yo voy con Yoruba también yo voy con Oshuna yo voy con porque esa es la problematización que personalmente yo quise escuchar para entender me escapa tu nombre María María se me escapa el propio planteamiento de María en cómo si vamos a un planteamiento que tuvo que trabajar es decir ¿por qué yo asumo la violencia de la mujer? ¿eh? yo la asumo ¿por qué? entonces ¿cómo yo puedo albaradrar que es lo que decía María y sano de esos que es tu legado de un legado sumamente colonial pero también de un sujeto colonial subordinado que era el hombre de la mujer esclavizada es por ahí que yo creo que que para aquí para Puerto Rico hoy tiene que perder el Estado que sería algo importante para nosotros entender y no todo esto es más importante tenés una pregunta sobre el lenguaje y la comprensión y la idea es que el lenguaje si uno va a intentar explicar el lenguaje por qué surge qué función toma es eminentemente social necesitas más de un sujeto una monada no produce conocimiento pero tampoco no ser perfecto ¿verdad? porque ya estás completo el lenguaje es un tipo de apertura fundamental de lo que antes podía ser una monada es ahora un sujeto intersubjetivo es un ente intersubjetivo que conecta mencionado de la perfección tiene que basarse en ese nivel pero también ayuda a explicar ciertas tendencias dentro de la constitución del sujeto imperial algunos hablan del sujeto imperial y el imperialismo europeo que invierte una noción de pureza que lo que quieren mantener es la pureza yo no creo que tanto es la pureza como es un cierto sentido de perfección y por tanto la resistencia a que un otro sujeto por ejemplo a que un negro esto lo tiene W.B. Du Bois en Estados Unidos él habla de que él entendió por primera vez la dinámica racial cuando él le fue a dar algo a una chica en la escuela y la chica no lo tomó de presión ¿cuál es el gesto de que cierto tipo de subjetividad cierto tipo de cuerpo no se acepta como donando algo no son dignos de darme algo no son dignos que los reconozcan como que potencialmente pueden contribuir algo a mí no son dignos como para que yo tenga que asumir una deuda o tenga que dar una reciprocidad diciendo inclusive gracias decirle gracias a alguien cuando yo recibo algo gracias es un testamento de alguna forma a mi falta de presencia a mi apertura yo con ciertos sujetos que habitan en ciertas zonas de no ser no ni siquiera quiero entrar en esa dinámica mi subjetividad no va a estar de alguna forma herida constituida por este tipo de apertura y por eso hablaba que entonces el imperialismo se puede ver en este sentido la colonialidad como una gesta contra un elemento básico del humano en cuanto es un sujeto lingüístico y que invierte una dimensión limitada del momento de conocer como posesión y termina yéndose y rodando y yéndose en contra de algo que es más básico todavía que es el momento de dar y recibir la apertura que es el lenguaje esa es la idea esto estamos hablando de los niveles haciendo extrapolaciones de un nivel metafísico a un otro nivel más existencial con ciertas mediaciones la idea es que sí efectivamente el tema de que entonces al final desconozco para dominar lo que está pasando en el momento de la conquista es una extensión de ciertos procesos que ya se estaban dando en Europa y de un pasaje por África también donde se empiezan a encontrar sujetos africanos y se empiezan a escravizar entonces también es una extensión brutal que cambia muta pero de algo que ya estaba pasando entonces en ese sentido no es completamente que es un desconocido si lo desconozco pero estoy expandiendo ciertos criterios de entender el mundo que ya están surgiendo lo que ocurre en ese contexto es que son los que toman antes en el llamado viejo mundo estas nuevas formas de entender estas otredades estas subjetividades que llevan a la esclavitud estaban surgiendo en las esquinas como decimos no estaban surgiendo los portugueses que estaban expandiendo Europa en la prevención ibérica la prevención ibérica está en la esquina allá de Europa y Europa está buscando una forma de ir y conectar con India etc están esquineados y dentro de la misma Europa estas ideas de cómo entender esta subjetividad tampoco es dominante porque el monoteísmo cristiano las tiene en un sentido dominada las delimita la extensión de estas ideas de desigualdad porque al final todos somos hijas y ellas de Dios pero en el encuentro en el llamado encuentro en el Atlántico esas que eran fringe corner ideas que estaban esquineadas ahora con esos marineros que eran los que estaban yendo y entrando en donde tú pensas tus subjetividades ahora eran como estaban en la esquina de la película ahora están en el centro de una nueva película y lo que antes era desviaciones de una epistemia determinada ahora se convierte en el centro de una nueva epistemia entonces hay que explicar eso también como tomar eso en consideración habiendo dicho eso obviamente sí la la contradicción está en el en el tema de que y esto en parte se explica a partir de la presentación el elemento de Nietzsche intenta explicar o aclarar un poco esto es que esta civilización ponga la verdad el dolor de la verdad por encima de todo no quiere decir que al final lo único que lo anime es la búsqueda por la verdad es una idea ya limitada y que puede estar siguiendo el propósito de una voluntad de la muerte o una voluntad de otro tipo pero ella misma se declara como invirtiendo en la verdad entonces lo que el tema que le propone lo dice casi así mismo en MSCR en el discurso sobre el colonialismo cuando dice que el problema con la ciencia europea y con el conocimiento europeo es que él habla de que crean y es un pasaje genial dice el problema es que crean plantean mal los problemas para encontrarles peores soluciones y ese es el hábitos y ese es el vicio de la ciencia europea plantean mal de entrada no lo entienden no lo ven el problema lo crean para entonces crean una acción para certificar una acción que termina haciendo peor el problema inicial y él dice ese tipo de ceguera que dice que de hecho ese tipo de ceguera que rehusase a ver claro ahí la supuesta civilización cartesiana se está yendo contra los principios de Descartes porque Descartes plantea que el principio fundamental de conocer es ver clave distintivamente y él dice efectivamente esta civilización que retoma para legitimarse como nacionalista al final y al cabo realmente en la práctica hace todo lo contrario pero a la vez ella se pinta y se cree y se intenta justificar como si lo estuviera siguiendo él le saque el mantel debajo de la mesa en un sentido y se lo presenta en el discurso del colonialismo como esto es lo que ustedes hacen y si quieren ahora en realidad ver claro y pensar claro y lo dicen literalmente así por eso es que yo creo que el discurso del colonialismo está es una respuesta al discurso del método de Descartes está claro y dice si quieren pensar claro y ver claro tienes que formular te tienes que empezar con una pregunta porque las preguntas son como en Descartes era el método de la duda exagerada pues cuál es el método de César dice una pregunta yo no estoy diciendo elabora todo un método cuestiona a todo el mundo no es más simple una pregunta y la pregunta dice que es que es en efecto el colonialismo esa es la pregunta de las preguntas ahora esa es la pregunta que lleva a esta otra dimensión bueno hay distintos tipos de colonialismo la experiencia es distinta efectivamente pero lo que César está preguntando se puede decir que es en esencia que es no fundamentalmente eso que llamamos hay algo hay una consistencia detrás de esta variación hay lo que yo estoy proponiendo es que la hay lo que se se pensaba es que si la hay y él está obviamente hay el colonialismo en la India que es distinto al que hay en Algeria que es distinto al que hay en Sudáfrica que es distinto al que hay en Australia pero todos estos distintos colonialismos Fanon también lo decía bueno si la experiencia que yo hablo aquí del negro puede ser validada pero también puede servir de referencia para entender otros distintos tipos de colonialismo entonces hay algo que se repite una consistencia entonces el discurso sobre la colonialidad parte de lo que hace es intentar identificar cuáles son esos patrones que persisten y de ahí explicar cómo mutan y cómo se dan con distintas variaciones entonces se puede acomodar ambas cosas la diversidad y también la continuidad bueno yo le quiero agradecer tremenda conferencia gracias que tú haces nos disculpen que fue la luz pero vino la luz después la luz de conocimiento bueno mañana tenemos continuo el seminario a las 10 de la mañana vamos a estar en el centro vamos a estar luego